Hola amigos, el mes de agosto este canal nos subirá vídeos. Todos necesitamos desconectar y descansar un poco de nuestro trabajo y rutina. Os deseo que este mes lo paséis muy muy bien, cada uno como pueda o como quiera. Un beso enorme para todos y nos vemos en septiembre.